Detención preventiva en la carceleta del municipio de Cuatro Cañadas para Yamil Nova Delgadillo, el conductor de la vagoneta Nissan Terrano, que embistió a un torito ayer en la carretera Santa Cruz Trinidad. Accidente que cobró la vida de Teresa Bautista, mujer de 31 años, embarazada de gemelos, y que además dejó herido a su esposo. Detención preventiva del imputado por las lesiones graves y gravísimas y homicidio en tránsito en contra del imputado por el lapso de 30 días a guardar acá en la carceleta pública de Cuatro Cañadas. ¿Ustedes están conformes? Sí, vamos a pedir un cuarto intermedio, lo que han pedido ellos, que se puede hacer. Como no tenían mucho tiempo para ir al entierro también, entonces es más por eso. Recordemos que el conductor acusado estaba bajo influencias alcohólicas, en lo que invadió un carril. Nosotros hemos hablado con la familia, la intención del señor es hacer cargo de los gastos, de ese pello, de la salud, la curación, y tratar de ver una indemnización para la familia. ¿Está arrepentido? Exactamente, obviamente, está arrepentido. ¿Está arrepentido? ¿Está arrepentido? ¿Está arrepentido, ¿está arrepentido? ¿Está arrepentido, ¿está arrepentido? En tanto, los restos de la víctima fueron sepultados esta tarde. Teresa, quien soñaba con tener en sus brazos a sus gemelos, es recordada como una persona dedicada a la costura, y se había propuesto ser profesora para colaborar a los niños de su comunidad. Sin embargo, ahora su familia pide solidaridad para sus otros cuatro hijos, quienes quedaron en la orfandad a raíz de este hecho de tránsito. Solo pido justicia para mi hermana, que no quede así, que se hagan responsables también por mi sobrina, porque son cuatro que están acá con nosotros. ¿Está arrepentido?